El chañar o sufaique es un árbol de talla mediana, que raramente supera los 8 metros de altura. Tiene una amplia distribución en los bosques secos de Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. En nuestro país lo encontramos en la región de Cuyo, noreste y noroeste, llegando al sur hasta la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Santa Fe es uno de los árboles de mayor presencia en la ecoregión del espinal. Una de sus características más notables es el color verde de su tronco, que puede observarse en plantas de todos tamaños, por debajo de una corteza delgada, de color marrón y siempre descascarada. Algunos ejemplares que crecen en solitario pueden alcanzar grandes alturas, y sus troncos superar ampliamente los 40 centímetros de diámetro. Es caducifolio, por lo que pierde sus hojas en invierno, y especialmente en los bosques santafesinos puede verse y disfrutarse entre septiembre y noviembre la gran explosión amarilla de su floración, que termina con la producción de sus dulces frutos. Semillas, flores y frutos son de uso medicinal, y la madera es apta para la carpintería y combustible. Su estado de conservación no genera preocupación, aunque en campos previamente desmontados, es una de las primeras plantas en aparecer, produciendo bosques cerrados y enmarañados que hacen que algunos productores lo combatan, lo que podría tener consecuencias en su futuro.